Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jesús. Le damos la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios en esta maravillosa tarde, hermanos amados, maravillosa. Desde la ciudad de Nueva York, Spring Valley, el Pacto de Dios Nueva York, declarando la gloria de Jesucristo. Seguimos proclamando ese mensaje. Seguimos proclamando ese mensaje de salvación. Seguimos proclamando ese mensaje de arrepentimiento. Seguimos proclamando ese mensaje de vida eterna. Seguimos proclamando ese mensaje de sanidades y milagros. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga poderosamente. Gloria al Señor. En esta hora poderosa, Dios bendiga a todos esos siervos, esas siervas, en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo, capítulo 15. Gloria al Cristo que cambia. Gloria al Cristo que transforma, al Cristo que liberta. Mateo, capítulo 15. Gloria al Señor. Gloria al Cristo que cambia en esta hora poderosa. Versículo número 12. Mateo, capítulo 15, verso 12. Ahí vamos a meditar. Mi hermano, vaya compartiendo esta transmisión de gloria. Somos pacto de Dios, hermanos amados. Nueva York, declarando la gloria de Jesucristo. Esta mediodía poderosa. Aquí son las dos de la tarde. En la ciudad de Nueva York. Gloria al Cordero en esta hora poderosa. Mateo, capítulo 15, verso número 12. Gloria al Señor. Hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora poderosa. Dios bendiga a esos siervos. Dios bendiga a esas siervas con todo en esta hora de gloria. Hay poder en la sangre de Jesús. Bendito sea el Señor de los cielos. Gloria al Cordero. Mateo, capítulo 15, verso 12. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron. Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Vamos a leer una vez más en esta hora de gloria, hermano amado. Mateo, capítulo 15, verso número 12. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Gloria al Señor en esta hora de gloria. Ahí vamos a meditar en esta, hermanos amados, maravillosa. Bendito sea el Dios de la gloria. Tarde bendito sea Jesucristo, hermanos amados. Hermanos, encontramos a la palabra del Señor, hermanos. Al Cristo de la gloria, hermanos amados, predicando uno de esos mensajes de fuego. Uno de esos mensajes más cortantes que paga de doble filo. Uno de esos mensajes, hermano amado, hermanos duros. Bendito sea el Señor de la gloria que Cristo predicaba. Esos mensajes, hermanos amados, que en estos tiempos, hermanos, están escaseándose. En los mensajes de vida, el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Un mensaje que impacta, un mensaje que penetra, un mensaje, hermanos amados, que sacude en este tiempo. Está haciendo falta, está haciendo falta, hermano amado, está haciendo falta esta palabra, hermano. Cristo está predicando. Cristo, hermanos, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, el que está hablando, hermanos, es Cristo, hermano. Cristo, hermanito, se ha levantado una generación, hermanos amados, se ha levantado, hermanos amados, una generación, hermano, de predicadores que no tienen valor, hermanos amados, que no tienen pasión, hermanos, que no tienen amor, hermano. Bendito sea el Dios de la gloria. Se ha levantado, hermanos, una generación, hermanos amados, de predicadores que no tienen la autoridad para corregir, que no tienen la autoridad para señalar, que no tienen la autoridad de parte de Dios, hermano, de hablar la palabra. Dios bendiga a mi hermano Cruz. Dice la palabra, hermano, los discípulos se le acercan y le dicen, maestro, maestro, los hombres se ofendieron, los líderes se ofendieron, los diáconos se ofendieron, los evangelistas se ofendieron, los castores se ofendieron. Es que cuando usted no es de Dios, la palabra lo va a ofender, hermano. Cuando el hombre es de Dios, cuando la mujer es de Dios, cuando el neácono es de Dios, cuando el evangelista es de Dios, cuando el predicador es de Dios, se goza en la palabra, la palabra lo llena, la palabra lo fortalece, la palabra lo levanta, la palabra lo renueva, la palabra lo vigoriza. Cuando el hombre es de Dios, hermano, pero esto dice la palabra, hermano, al mensaje de Cristo. Amén, mi hermanita Matute, Dios me la bendiga. Mire, hermano. ¿Quién está predicando? ¿Quién es el predicador invitado en este evento del capítulo 15 de Mateo? ¿Quién es el invitado, hermanos amados, a predicar en este evento del capítulo 15 de Mateo? Hermanos, el evangelista Jesucristo, el apóstol Jesucristo. Hermanos, amados, el pastor Jesucristo, hermano, el que está predicando, el que está predicando, hermano, el que iba a predicar en este evento era Cristo. ¿Qué dirían ahora en día de este mensaje? Ah, ese, 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 ese evangelista Jesús no tiene ética, ofendió a la gente. Ese hombre trapeó con los hermanos. Ese hombre mapeó con los hermanos. Ese hombre arrastró a los diáconos. Llegaría a la directiva donde el pastor y le dirían, pastor, al evangelista Jesucristo no hay que volverlo a invitar. Al predicador Jesucristo no hay que volverlo a invitar, pastor, porque ese evangelista Jesucristo vino. Es que eso es lo que está diciendo Mateo capítulo 15, verso 12. Se le acercan los discípulos a Jesús y le dicen, maestro, el mensaje que predicaste fue muy ofensivo. El mensaje que predicaste, maestro, llevaba demasiado fuego. Ahora, mi hermano amado, ahora, ahora, hermano, ahora bendito sea el Dios de la gloria. No, a ese predicador no hay que traerlo porque se va a ofender a la gente. No hay que traerlo. Dice Mateo capítulo 15, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanito. Hermanos, se le acercan y le dicen, maestro, se ofendieron. El diácono se ofendió, la diaconisa se ofendió, la corista se ofendió, el guitarrista se ofendió, el tecladista se ofendió, el que diezma se ofendió, se ofendió. No, no era cualquiera, Cristo era. Se ha levantado una generación en este tiempo de predicadores. Se ha levantado una generación de predicadores. Que no tienen el valor ni la autoridad para hablar la verdad. Y Cristo, y hay mucha gente que dice, no, varón, Jesús no hablaba así. Jesús no hablaba así como ustedes hablan, varón. Ustedes son bien ofensivos. 15, 12, maestro, los diáconos se ofendieron por tu mensaje. Maestro, los ancianos se ofendieron por tu mensaje. Bendiga mi hermanito Luis ahí en charla. Maestro, se ofendieron. Se ofendieron. Se ofendieron. ¿Qué clase de mensaje era? ¿Qué clase de mensaje, mi hermano amado? Les dice Cristo, hermano. Mateo, capítulo 15. Que Jesús no andaba con, no andaba con paños tibios como en este tiempo, hermano. Estos predicadores, hermano, muchos predicadores. En este tiempo ya no predican la palabra. Bendiga mi hermano Carlos Palacio, hermano. Ya no predican la palabra porque tienen miedo que las iglesias les queden vacías. Ya no predican la palabra porque tienen miedo que se les vaya el que ofrenda y el que diema. El que les da para la gasolina. El que les da para la marqueta. El que les da para la canasta básica. El que les da para el perfume. Tienen miedo de predicar la palabra. El que les da hermanos amados para las vacaciones. El que les da hermanos para los viajes. El que les da para irse para la playa. El que les da para irse para el río. Tienen miedo de predicar para que no se les ofendan estos. Pero Cristo no tenía a mi hermano amado. Cristo no tenía hermano. No tenía marre con nadie. Jesús no estaba como muchos de este tiempo. Jesús no estaba como muchos en este tiempo. Están atados al hermano. Y por eso no les predican. Dice el amigo Turfio Fanfarrón. En la Biblia estamos. Mateo capítulo 15 verso 12. Mire el amigo Fanfarrón. Hermano es que Jesús no tenía. Hermano. Hermano no le vaya a tocar. Porque este es el que me da para las vacaciones. Jehová reprenda al diablo hermanito. Varón. No vaya a hablar de la pintura. Varón. No vaya a hablar de los aretes. Varón. No vaya a hablar de las cadenas. Varón. No vaya a hablar del tinte de pelo. Varón. Porque la familia aquella. A donde hay aretes. A donde hay cadenas. A donde hay pintura. A donde hay tinte de pelo. A donde hay licras. A donde hay tacones. Esa es la familia que me da para las vacaciones. Jehová reprenda al diablo. Cristo no estaba atado a nadie hermano. No. Mire que le dijeron pues. 15-12. Maestro. Maestro. El corista se ofendió. Maestro. El guitarrista se ofendió. Maestro. El baterista se ofendió. Maestro. La predicadora se ofendió. Maestro. El que me da para la gasolina. Los mil dólares para la gasolina del mes. Se ofendió. Cristo no estaba amarrado con nadie. Cristo no estaba. Dice que se ofendieron. Se ofendieron. Se ofendieron. Cuando usted anda mal. Cuando usted anda en la carne. Cuando usted es un mundano. Cuando usted es un pagano. Usted se va a ofender. Se va a ofender. Dios bendiga a los guerreros. Que están compartiendo. Hermano. Esta transmisión de gloria. Se va a ofender. Ay. Ese hombre me ofendió. Ese hombre no tiene ética. Ese hombre no tiene respeto. Ese hombre no tiene amor. Cristo es el que está. Predicando. En el capítulo 15. De Mateo. Cristo. Ay. Es que. Es de Giovanni Ventura. Es bien malcriado. Para hablar. Es bien. Es bien vulgar. Es el que está. Predicando aquí. Verso 12. 15. 12. De Mateo. Maestro. Amén. Teodoro Gandica. Dios le bendiga. Maestro. Se ofendieron. Ya no prediques así. Porque el arca no va a quedar vacía. Ya no prediques así. Porque el tesoro no va a quedar vacío. Ya no prediques. Jehová reprenda al diablo. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. Iglesia. Predicador. Evangelista. Pastor. Es tiempo. Que saquemos toda hipocresía del diablo. De la iglesia. Es tiempo. Que saquemos toda hipocresía del diablo. Hasta Mexicali. Baja California. Es tiempo. Que saquemos toda hipocresía. Hoy le dicen a uno. Los grandes teólogos. Barón. Hay que tener ética. Para que el diablo no se dañe. Barón. Hay que tener ética. Para que el montón de demonios. Que muchas veces salen a danzar en la iglesia. No se dañen. Barón. Hay que tener ética. Para que. Para que podamos mantener el estatus económico. Que tenemos. Jehová reprenda al diablo. Hermano amado. Jehová reprenda al diablo. Hombre. Dice Mateo. Capítulo 15. Verso 12. Que los discípulos se acercaron. Y le dicen. Maestro. Sabes. Le dice. Sabes que se ofendieron. Sabes que allá están murmurando. Sabes que allá están diciendo. Que no tienes ética. Sabes que allá están diciendo. Que no tienes amor. Maestro. Aquella gente está diciendo. Que no tienes amor. Aquella gente está diciendo. Que tú mucho señalas el pecado. Mónica González. Dios le bendiga. Esto es lo que dice. Hermano. Esto es lo que dice. Esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que dice la palabra. Mi amado hermano. ¿Cuál es el problema de este tiempo? Primer libro de Samuel. Capítulo 3. ¿Cuál es el problema de este tiempo? Primer libro de Samuel. Capítulo 3. ¿Cuál es el problema de este tiempo? Hermano amado. ¿Por qué se ha metido tanto el mundo? Ya muchos cristianos tienen preparado. El arbolito navideño ya. Ya muchos cristianos tienen preparado. Ya los panes con pollo. Para 24 y 31. Primer libro de Samuel. Capítulo 3. ¿Cuál es el problema? Primer libro de Samuel. Capítulo 3. Dice el verso 1. Mire lo que dice. Qué hermoso lo que dice la palabra. El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. Y la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová dice la Biblia. La palabra que estaba escaseándose. Que se está escaseando en este tiempo. La palabra de Jehová. ¿Qué está pasando en este tiempo hermanito? Hoy hay predicadores hasta para tirar a la garduña. Predicadores para tirar a la garduña hermano amado. Hoy hay predicadores hasta para tirar hermano a la garduña hermano. Tirar. Ahí van. Ahí van. El montón. Ahí van. El montón. Pero cuántos están predicando. Dice el primer libro de Samuel. Capítulo 3. Que la palabra de Dios se está escaseando. Eso está pasando hermanito en este tiempo. Hermano hace falta aquella palabra. Aquella que te traspasa mi hermano. Aquella que te corta. Aquella que te hiere. Y al mismo tiempo te sana. Y al mismo tiempo te cauteriza. Aquella mi hermano que te saca de lodo. Aquella que te saca del pecado. Aquella que te saca de la inmundicia. Está haciendo falta esa palabra. La palabra que estaba en la boca de los profetas en el ayer. Ahora solo es espectáculo. Es puro show hermano. Lo que están haciendo muchos hombres. Dice el primer libro de Samuel capítulo 3. Que la palabra se estaba escaseando. Y por causa de que la palabra se estaba escaseando. Dice la Biblia hermano. En primer libro de Samuel capítulo 2 y 3. Que los hijos de Eli. Eran unos grandes perversos. Ahora en día. Los hijos de los pastores. Son unos grandes perversos hermano. O es ahora los hijos de los diáconos. Son unos grandes perversos. Los hijos de los ancianos. Son unos grandes perversos. Ellos están en los altares. Predicando. Hablando de santidad. Y sus hijos están viendo pornografía. Pero los tienen en los altares. Dios mío. Siento gloria de papá. Siento un fuego de Dios tremendo. Siento un fuego de papá terrible hermano. Mire, mire lo que dice pues. Isaías 56. Mire lo que dice la palabra. Isaías 56. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice. Este tiempo es este hermanito. Este tiempo hermano. Este tiempo. Santo Dios. Este tiempo hermano. Muchos hermanos. Muchos. Muchos. Muchos hermanos. Están en las redes sociales hermano. Bendiga la hermana Amparo Murcia. En las redes sociales. Hermanos. Muchos predicadores. Pero cuantos están trayendo voz de Dios. Isaías 56. 10. Sus satalayas. Sus satalayas. Los que predican. El evangelista. Los pastores. Los diáconos. Diaconisas. Los que se hacen llamar apóstoles. Los que se hacen llamar profetas. Los que se hacen llamar ungidos. El profeta Isaías. Les dice. Están ciegos. Ciegos. Dios mío. Bendito hermano. Santo el rey. Dios bendiga. Los guerreros. Que están compartiendo esta transmisión de gloria. Yo siento un fuego de Dios. Hasta Lima. Perú. Dios les bendiga con todo. El evangelista de este tiempo. El profeta de este tiempo. El que se hace llamar apóstol de este tiempo. El que se hace llamar ungido de este tiempo. Isaías lo llama. Ciego. No. Yo no veo nada de malo. Dice la gente. Yo no veo nada de malo. Dice el predicador. En que la profeta venga con el cabello bien pintado. Y bien planchado. Y con ese vestido bien sensual. Es que te dice la palabra. Hermano. Hay una ceguera tan terrible en la iglesia. Hay una ceguera tan tremenda hermanito. Hay una ceguera. Dios mío. Los atalados. Ay hermano. Cristo no anda ofendiendo. Por eso estamos como fundamento. Mateo 15 12. Cuando la gente. Los perversos. Los carnales. Los mundanos. Bendiga mi hermano. Chepe Luis de la página. Limpiando los altares de Jehová. Cuando hermanos amados. Los mundanos. Los paganos. Los blandengues hermano. Los mambirri hermano. Hoy en la palabra. Hoy en la palabra se ofenden. Hoy en la palabra se ofenden. La palabra se va a gozar. La palabra se va a gozar. Se va a gozar hermano. Pero se ofenden hermano. No hable de la pintura. Por favor. Barón. Barón. Por favor. No hable de las cadenas. Barón. Barón. Por favor. No hable del pelo pintado. Barón. Por favor. No hable hermano. Muchos me han dicho. Muchos me han dicho. Barón. Si usted quiere. Que no se le cierren puertas. Deje de predicar. Tan duro. Como está predicando. Deje de predicar. Tan duro. Si usted quiere. Que no se le cierren puertas. Estamos mi hermana Lilian. Tejada en Spring Valley. Spring Valley. Nueva York. Hermano. Mire lo que dice pues. Isaías 56.10. Los atalayas. Hermano. Este tiempo. Este tiempo. Es ese. Este es ese tiempo. Oh no hermano. Yo no he venido a dañarlo. Hermano. Si usted hermana. Se quiere pintar. Hermana. Que bonita. Se mira. Sierva. Con esa pintura. Que bonita. Se mira. Con esas grandes aretes. Que bonita. Que bonita. Esa música. Es el reggaetón cristiano. Que bonito. Es el perreo cristiano. Que bonito. Es el trap cristiano. Jehová. Reprenda al diablo. Hombre. Jehová. Lo reprenda hermano. Jehová. Lo reprenda. Hombre. Han metido. Todo lo del mundo. En el altar hermano. 28.8. Isaías. Miren lo que decían. Los profetas hermano. Amén mi hermanita Lilian. Dios me la bendiga grandemente. Isaías 28.8. Miren lo que dice hermano. Miren lo que dice. 28.8 de Isaías. Jacqueline Caballero. Dice hermana. Para la verdad. Dios de repente. Con el pasar de los días. Vienen unas. De. Por país. Para con. Para nombrar la pastora. Y que. Santo Dios. No veo. No está bien hermanita. O está mal. Bueno ya que el encaballero. No es de Dios. 28.8. Dice ahí. Dice la palabra hermano. Porque toda mesa. Está llena de vómito. Y suciedad. Hasta no haber. Lugar. Limpio. De que está hablando el profeta. Los altares. En este tiempo hermano. Amén. Amén. Hermana. Ana. Los altares. En este tiempo. De donde se está. Hermano. Predicando la palabra. Desde donde se está. Predicando la palabra. Hermano amado. Mujeres pintadas. Varones hermano. Vestidos sensualmente. Jovencitas hermanas. Hermanos en fornicación. Jovencitos. Viendo pornografía. Tocando. Instrumentos. Ministrando la alabanza. Para que la gloria de Dios se mueva. Manaya que el encaballero. Dios bendiga a mi hermana. Por esas 20 estrellas. Dios me la bendiga poderosamente. Hermana. Dios me la bendiga grandemente. Santiago Morales. Están bravos los pastores. Varón. Porque no les gusta como usted predica la palabra. Dios me lo bendiga. Siervo. Manadina Medina. Dios me la bendiga grandemente. En Norte Carolina. Dios me la bendiga poderosamente. Por Texas. Mire quien está hablándolo. Dios me la bendiga. Dios bendiga el pueblo hermanos amados. Bendiga el pueblo. Bendiga el pueblo. Bendiga el pueblo. Bendiga el pueblo hermano amado. Beatriz Espinosa. Amén mi hermana Beatriz Espinosa. Ya los extrañamos en Los Ángeles. Dije mi hermana Beatriz. Amén hermanita. Gloria al Cordero. Nos gozamos por eso mi hermana. Que hay un pueblo que. Que nos está extrañando hermano. Nos gozamos. Miren lo que dice hermano. 28.8. Todo. Toda mesa. Hermano. Hermano. El adorador. De ver pornografía. Vienen. Vienen a tocar la guitarra. Quiero levantar a ti misma. De estar viendo pornografía. Hermano. La jovencita. De estar chateando con el novio. A pararse en el altar. Hermano. Amado. Que está pasando iglesia. Por eso ya no se mueve. La gloria de Dios hermano. Por eso ya no se mueve. Hermano. La gloria de Dios. Hermanito amado. Hermano. Allá viene hermano. De estar viendo la novela todo el día. Y pasa al altar a llorar. Eso se llama hipocresía hermano. Eso se llama hipocresía hermanito. No varón. Es que. Mateo 15.12. Es que Jesús no hablaba así varón. Jesús no andaba ofendiendo a nadie varón. Pastor Giovanni Ventura. Jesús no andaba. No mi hermanito. Pastor Giovanni Ventura. Es que usted es muy mal criado varón. Usted es muy mal criado. Varón. Es que usted mucho. Usted es muy vulgar para hablar. Pastor Giovanni. Hoy que hermano amado. Hoy. Hoy predicar la palabra le llaman a uno mal criado. Hoy por señalar el pecado lo llaman vulgar a uno hermano. Dios bendiga a mi hermana. Hermana Franco. Dios me la bendiga hermano. Oiga hermano amado. Vulgar le dicen a uno por predicar la palabra. Mal criado le dicen a uno por predicar la palabra. Y dice la palabra hermano. De que cuando Cristo predicaba aquellos endemoniados se ofendían hermano. Y cuando el hombre está endemoniado se va a ofender hermano. Se va a ofender hermanito. Se va a ofender hermano. Pero el que es de Dios hermano. La que es de Dios hermanito. El que es de Dios. La que es de Dios hermano. Va a querer palabra pues. No dijeron aquellos no. Este no está ofendiendo pues. Este llamándonos hipócrita. Este Jesús. Este Jesús llamándonos hipócrita. Oiga que tremendo hermano. A donde se predique la palabra. A donde se predique la palabra hermano. Va a haber gloria de Dios. No van a haber muchos. Pero va a haber gloria de Dios. Va a haber gloria de Dios hermano. No. Muchos pastores no quieren hermano. Muchos pastores no quieren hermano. Es tener la iglesia vacía. Pues no pues. Quieren llena la iglesia hermano. Porque eso genera ganancias pues. Eso genera muchas ganancias. Pero aquí lo que nos interesa hermano. Es que haya fuego de Dios hombre. Es que haya presencia de Dios hombre. Queremos presencia. Queremos presencia. Queremos presencia. Fuego de Dios. Jesús. Jesús no vino. Jesús no vino. A quedar bien con nadie. Jesús no le vino. A sobar el pecado. A nadie. Ya no se predica la palabra. Se han metido payasada. Se han metido show. Han metido drama. Han metido ventrílocos. Han metido danzarinas. Han metido hermanos luces. Han metido hermanos humo. Han metido hermanos pasteles. Hermanos cumpleañeros en los altares. Jehová reprenda al diablo. Maestro 15-12 de Mateo. Maestro Capulina se ofendió. Maestro el Cholco se ofendió por el mensaje. Dios mío hermano. Si dice Mateo 15-12. Maestro sabe que se ofendieron. Se ofendieron. Mire que tremendo. Se ofendieron. Amén. Llega el bolo hermano. Y les dice. Yo era cantante. Préstenme el micrófono. Y se lo prestan. Llega el teólogo. Hijo el diablo ese. Que ya lo han hecho viral en las redes sociales. El teólogo de las calles. Hermanos que solo locuras hablan. De viejitos rebeldes. Borrachos. Hermanos. Ahí lo están compartiendo. Miren como habla. Miren como lo usa Dios. Si andan demoniados. Es rebelde. No lo va a estar usando Dios. Hombre. Si el diablo se puede. La Biblia de pasta. Pasta. Maestro. Se ofendió el Cholco. Maestro. Dios te ofendió Capulina. Y ya no predican la palabra. Bendiga hermano. Le dice Ernesto. Y ya no predican la palabra. Hermano. No hay que. No. No. No hay que molestar a los demonios. Jehová. Reprenda al diablo. Hombre. Mire. Ya estaba el hermano. Y eso. En una. En una de esas iglesias muertas. Que son cementerios. Hermanos. Son cementerios. Hermanos. Aleluya. En Ciudad Delgado. Dios le bendiga hermano. Y se endemonió un varón. Y en vez de reprender el demonio. Y libertar a que alma. La policía llamaron. Esos arruinados. Hermano. La policía llamaron. Hermano. Oiga como se sacan los demonios ahora. Llamando a la policía hermano. La policía llamaron. Hoy el diablo se sube a los altares. Hermano. A ministrar. Y la gente no tiene discernimiento de Dios hermano. Ay. No hay que ofender hermano. Hermano. No hay que bajarle. Hay que bajarle hermano. Al mensaje. Pura payasada hermano. Pura payasada. Está viviendo en este tiempo. Maestro. Y el diablo hermano. El diablo. Le dice a muchos cristianos. A Rurru. Mi niño. Duérmase me ya. Porque ya viene el rato. Y usted se quedará. Que tremendo hermano. Así los tiene el diablo. A muchos. Los está arrullando. Jehová los reprenda. En esta hora de gloria. Los está. Arru. Arrullando. Los está arrullando. Los está arrullando. hermano. Hermanos. Hermanos. Gran. Fiesta. Cumpleañera. Día de mañana. Está cumpliendo año el pastor. Hermanos. Iglesia. Unción. Y fuego. Y gloria. Del Espíritu Santo. Habrá. Partida de pastel. Habrá. soplada de vela. Habrá. Estrellada de cara. Eso están promoviendo. Ahora. En las iglesias. Eso están promoviendo. Gran cumpleaños. Los celebran con pompas. Pagan hasta publicidad. En el Facebook. Para que suban eso. Ayuno y oración. Hasta que la gloria de Dios. Se mueva. Ya no se habla de eso. Todos los que quieren ver. La gloria de Dios. Véngase. Si quiere. Tráigase su almohada. Porque no vamos a salir. De la iglesia. Hasta que la gloria de Dios. Se mueva. Bendiga. Mi hermano. Inocente. Corado. Por esas estrellas. Que nos han mandado. Amén. Mi hermano. Luis Martínez. Mano. Inocente. Corado. Dios me lo bendiga. Al siervo con todo. Aleluya. Va a haber hermano. Va a haber hermano. Rompimiento de piñata. Va a haber hermano. Repartimiento de pastel. No. Mi hermano. No. Santidad. Nos está llamando el Señor. Por dentro y por fuera. Queremos justificar una cosa. Con la. Con la mundanalidad. Dios va a reprender al diablo. Hombre. Dios va a lo reprender. Hombre. Ya en estos días hermano. Un montón van a estar mandando. Ahí hermanitos. Aleluya. Van a estar mandando ahí hermano. Merry Christmas. Mi hermano. Hermano. Meléndez. Dios le bendiga. Varón. Por esas estrellas. Dios me lo bendiga grandemente. Varón. Bendito sea el Señor de la gloria. Hay poder. En la sangre de Jesús. Dios bendiga a ese siervo. Por esas estrellas. Hermano. Meléndez. Dios me lo bendiga. Varón. Grandemente. Oiga hermano. Amado. Gran fiesta. Gran pachanga. Rentamiento de piñata. Rompimiento de piñata. Partida de pastel. Hermano. Véngase. 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 Vamos a celebrar. El cumpleaños. El cumpleaños del diácono. Hermano amado. Moribundo. Dios va a reprender al diablo hombre. Dios va a lo reprender hermano. Si ofendieron. Hay que sacar toda esa hipocresía. De los altares. Hay que sacarla. Hay que sacarla hermano. Bendito sea el Señor de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo. En esta hora de gloria. Mi alma alaba la gloria del cordero. Dios bendiga ese pueblo hermano. Bendito sea el Señor de la gloria. Dios bendiga ese pueblo. Aquellos siervos que están mandando hermano. Esas estrellas. Hay poder en la sangre del cordero. Hermano. Hermano. Y cuando Cristo predicaba. Se ofendía. Yo quiero esas palabras hermano. Si me voy a ofender Jesús. Para enderezarme. Que me de con todo hermano. Si me voy a ofender hermano. Para afirmarme. Que me de con todo. Bendiga esos siervos hermano. Hasta en el TikTok nos metimos ya hermano. Amén mi hermano Enrique Pérez. Va a haber cumpleaños gran chonguenga. El pastor está de cumple. Dios bendiga a mi hermano. Dios mío hermano Enrique Pérez. Dios me lo bendiga siervos. Aleluya. Aleluya. Este siervo está con todo hermano Enrique Pérez. Dios me lo bendiga siervos. Me gozo por esas palabras. Ah hermano. Los hermanos de sana doctrina. Promoviendo toda locura. Dándole rienda suelta a un montón de mundanos hermano amado. Que terrible hermanito. Dios bendiga ese pueblo hombre. Hay poder en la sangre del cordero hermano. Dios bendiga ese pueblo hombre. Hermano es de la ciudad de Nueva York. Aquí andamos mire. Viernes salimos hermano. Para allá. Para Norte Carolina hermano. Oiga bien hermano. Hacer ese viaje hermano. Esa gastadera de gasolina. Para allá. Para Norte Carolina hermano amado. Es el gasto de gasolina. Gasto de comida hermano. El esfuerzo por ir a predicar la palabra. Para irles a decir que lo del mundo. En la iglesia no cabe. No cabe hermano. No cabe. Hermano. Ya hablaba con un hermano de Adelipur. Y me dice. Wow siervo. Gran viaje. Que van a hacer para allá. Para Norte Carolina. Gran viaje. Va a estar fuerte el gasto de gasolina. Pero con todo hombre. Bendiga los siervos. Que han mandado a las estrellas. Hermano. Ayer decía un varón. Deje de estar pidiendo estrellas. No varón. No las estoy pidiendo. Dios bendice a los siervos. Que nos quieran bendecir. Una gran bendición hermano. Una gran bendición para nosotros. Gran bendición hermano. En algún momento. Vamos a poder recibir eso nosotros. Aleluya. Mi hermano Melenda. Ya está en Norte Carolina. En el siervo. Para allá vamos hermano. Allá vamos. Para algún supply. Poder en la sangre. Mi hermana Dina Medina. Dios me la bendiga poderosamente. Hermano. Poder en la sangre del Cordero. Va a haber hermano. Va a haber horchata. Hermano. Va a haber cebada. Va a haber fresco de morro. Va a haber fresco de arrayán. Va a haber hermano. Pastel de chocolate. Pastel de vainilla. Pastel hermano de fresa. Pastel hermano amado de capulín. Pastel hermano amado de nace. Jehová reprenda al diablo hombre. Vamos a bailar el vals con el pastor. Jehová reprenda al diablo. A todos los demonios hombre. Dios bendiga mi hermano. Pedro. Mano Marco Resende. Mano Marco Resende. Me parece que de. De. Las Vegas mi hermano Marco. Dios me lo bendiga. Va a haber hermano amado. Va a haber hermano. Va a haber hermanito amado. Pachanga Mix. Jehová reprenda al diablo hombre. Le vamos a poner piqueta hermano. A la cebada y a la horchata. Para que se gocen más. No necesitamos espíritu santo. Molestan estos mensajes. Sí hermano. Amén. Le vamos a celebrar el día del pastor. Al pastor. Le vamos a celebrar. Vamos a poner vejigas. Vamos a poner globos. Jehová reprenda al diablo hombre. Vamos a traer a la yajaira. De ahí el salvador. Hermano. Juan capítulo 2. Vaya conmigo a la palabra. Lilian Acosta. Dios me la bendiga. Abner del Cid. Maryland. Dios me lo bendiga. Siervo. Amén mi hermana Silvana. Juan capítulo 2. Ceci Guevara. Dios le bendiga. Grandemente. Hermano pastor Ulises. Allá hermanos. En. En Norte Carolina. También. Evangelio de Juan. Capítulo 2. Aleluya. Dice el verso. Número hermano. Amado. Veinti. Verso número 15. Juan capítulo 2. Verso 15. Dice la palabra. Y haciendo un azote. De cuerdas. Amén. Dios bendiga. Es el pueblo. Hermano amado. Dios bendiga. Es el pueblo. Dios bendiga. Dios bendiga. Las monedas. Ay Dios. ¿Qué haría Jesús? Ahora hermano. Ay. Es un montón de pasteles. Allá en las congregaciones. Hermanito. Es un montón de pasteles. En las congregaciones. Hermano. Con piñata. Con horchata. Con cebada. ¿No? Con globos. Ah. No hermano. No es pecado. Hermano. No es pecado. Hermano. Y quiere que le explique lo que quiere. Dice. Pero después le llamo mejor. Usted por lo que le pregunta. Amén. Mi hermana Liliana Costa. Mucho fiesta. Celebran 10 pastores. Cumpleaños. Tanta locura del día. Rodolfo Ramos. Dios me lo bendiga. Mire lo que dice. Juan 2. 15 hermano. Y haciendo un azote de cuerdas. Las echó fuera del templo. A todos. Y los. Y las ovejas. Y los bueyes. Y esparció. Las monedas. Y volcó las mesas. Cristo. Cristo llegó hermano. ¿Qué llegó a ser? ¿Qué llegaría a ser Jesús ahora hermano? ¿Qué llegaría Jesús a ser ahora? ¿Dónde están? Y llenaron los templos hermano. De vejigas. De globos. Pasteles. Hermanos gallardetes. Hermanos. Le tiran hasta confeti. Ay. Feliz cumpleaños. Pastor. Happy birthday. Y tú y yo ya queremos pastel. Jehová. Reprenda al diablo. Hombre. Jehová. Lo reprenda. Tiene que volver la santidad. Déjelo del mundo. Para el mundo. Hermano. Hermano. Mi hermanita digna. Dios me la bendiga. Sierva. Saludes a su esposito. Es guerrero. Siervo amado del Señor. Hermano. Y ahora hermano amado. Hermano. Pastor. Aquí en Argentina se vende comida en la iglesia. mire pues. Cristo hermano. Hay que sacar toda la hipocresía de la iglesia hermano. Hay que sacar toda la hipocresía hermano. Todo lo del mundo lo queremos meter. No se puede hermanito. No se puede. Volvamos. Volvamos al secreto de Dios hermano. A donde Dios habla hombre. A donde Dios habla hombre. A donde Dios habla hermano. A donde Dios habla hermanito. Hermano. A donde Dios habla hombre. Volvamos al secreto hombre. Hermano. Volvamos al secreto. Iglesia. Volvamos líderes. Volvamos al secreto. Saquemos toda esa hipocresía hombre. Dejemos de estar haciendo tanta celebración del mundo. Dentro de la iglesia hombre. Para que nadie se dañe. Para que el mundano que viene del mundo hermano. Amado a la iglesia no se dañe. Metamos palabra. Metamos santidad hombre. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén mi hermano. Michelle Cruz. Dejemos hermano. Tanta locura hombre. Volvamos a la senda antigua hombre. Adoptando hermano amado. Hermano allá hermano. Trayendo el pastel. Trayendo la torta. Hermano. Eso tiene un significado mundano y pagano hombre. Lo mismo que hacen los mundanos. Estamos haciendo en la iglesia hombre. Por eso se va a ofender hermano. Por este mensaje. Hermano aquí está esta plataforma. Allá están las calles hermano. Ahí tenemos el altar de las calles. Nos queremos hermano. Nos queremos santidad hombre. poder y la sangre de Jesús en esta hora de gloria. Dios bendito los guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria hermano. Vamos a darle palabra a mi esposa con todo. Así yo traigo la palabra a mi esposa con todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendito a todo ese pueblo hermoso que está conectado en esta hora preciosa. Cada sierva. Cada sierva. Que está conectada en esta poderosa transmisión. En la iglesia estamos viviendo tiempos finales. Tiempos difíciles. En la iglesia donde la gente mire los hermanos le están llamando malo a la santidad de Dios. Y bueno el pecado iglesia. Tiempos peligrosos. Son de tantas contaminación de este mundo. Iglesia se está viendo. Bendiga a todos esos siervos que están conectados. Que les gusta la palabra de vida. Se está viendo tantas cosas. Ahora en día iglesia que usted dice en nombre. Yo le digo al Señor no quite el temor de nosotros. Porque yo le digo mejor parece que estamos en el mundo de un solo. Somos del diablo iglesia. Somos del Cristo. De la gloria de Cristo. Nos está demandando santidad por dentro. Y santidad por fuera. Pero ahora muchos en día no quieren santidad. Lo que el mundo quiere iglesia. Es paganidad. Es mundo. Es deleite de esta tierra. No quiere que usted le hable porque se daña ahora iglesia. En el mundo el diablo nos trataba como le daba la gana. Pero ahora el hermano de cristal. Estamos en una generación de cristal iglesia. Que si el pastor que predica sana doctrina hoy se daña. Dios bendiga a mi hermano. Salvador que está con todo allá pastoreando el siervo. Dios bendiga a mi hermanito que se está esforzando. Está predicando palabra viva. Mi hermano Yisu. Dios le bendiga con todo que estamos aquí con él. Mire que está pastoreando aquí en Nueva York a su esposita. Dios le bendiga a mi hermanita Delia. Que los extrañamos mucho. Ya pronto vamos a estar con todo allá. Bendiga a todo ese pueblo. Mi hermana Mayra. Es que ahora iglesia si usted se deja mover por el diablo. Por las tradiciones de este mundo. Son duras. Pero Dios nos está demandando iglesia. A buscarle en espíritu de verdad. A buscarle iglesia. No solo del diente al labio. Bendiga a mi hermano Alemán. Dios le bendiga a mis hermanitos que están conectados. A mi hermanita Marvin. A todo ese pueblo que está clamando. Estamos viviendo tiempos peligrosos iglesia. Tiempos finales. Mire donde la gente. Todo esto. Como dice la palabra. La mesa de Dios. Mire las iglesias de Dios. Están metiendo vómitos. En los altares. Vime tantas cosas. Está parando cualquier fornicario iglesia. Cualquier hombre. Mire cualquier demonio. Cualquier endemoniada. Que no quiere soltar la vanidad. Que andan como Jezabeles iglesia. Botando hombres de Dios. Pero por qué. Porque se han descuidado iglesia de la oración. Dios le bendiga a mi hermana. Silvana. Mi hermanita Ilse Hernández. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todo ese pueblo hermoso. Estamos viviendo tiempos finales iglesia. Donde usted que está despierto. Que está vivo con todo. Tiene que seguir adelante. No venderse. No buscar la aprobación de los hombres. Porque aquí iglesia. Muchos buscan la aprobación de los hombres. Menos de Dios. Muchos dicen. Yo quiero quedar bien con el hombre. Que no se dañe. La hermanita que ande así. Que ande asano iglesia. Que se dañe. Quien se quiera dañar. Pero en aquel día. El Señor no va a demandar esa sangre en usted. Porque usted está hablando la palabra. Usted está denunciando el pecado. A nosotros nos tienden por legalistas. Mire. Yo oigo muchos pastores que a veces dicen. Ay. Tenía miedo de traer al pastor Giovanni a predicar. No. Si usted es un hombre de Dios. Usted no va a tener miedo. Que vaya a predicar. Si su iglesia anda con todo. Usted no va a tener miedo. Porque sabe que usted los está alimentando con palabras. Y dicen los pastores. Muchas veces. Yo tenía miedo de traer al pastor Giovanni. No. No. No iglesia. El hombre de Dios no va a tener miedo. Que llegue un siervo de Dios a predicar la sana doctrina. Allá el mismo Jesús. Mire como llegó a votar. Allá las mesas donde estaban vendiendo tantas cosas iglesia. Por eso dice la palabra. Que toda mesa está llena de vómito iglesia. Porque hoy la gente no quiere escuchar la verdad. No quiere escuchar la santidad. Dios bendiga a cada uno de los siervos. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. De las hermanas que se están guardando. Que están luchando. No es porque nosotros seamos fuertes. No. Sino que el Espíritu Santo nos dice. A mí el Espíritu Santo me dice. Cuando yo me pongo. Mire una faldita y me queda apretada. No. No. Esa es ya la chuleta. No iglesia. Es que el Espíritu Santo nos redargulle. Nos dice lo que está bien. Y lo que está mal. Pero ahora la gente no. De aquí sí me siento bien. El Espíritu Santo nos da testimonio. De lo que estamos haciendo. Bendiga a mis hermanos. Santo Gómez. Mi hermanita. Su esposita. Todo ese pueblo hermoso. Dios me los bendiga. En esta hora preciosa. Vamos a llegar aquí. Con esta bendición. Sigan orando por nosotros. Iglesia. Dios bendiga a ese pueblo. Que está clamando por nosotros. Y aquellos iglesias. Que no quieren. Escuchar estas palabras. Dios tenga misericordia. Mire los amigos del TikTok. Ahí se conectan. Y les gusta la palabra. Pero los hermanos ahora en día. Se ofenden. Dios me los bendiga poderosamente. Desde aquí vamos a llegar. Dios les bendiga.